Bueno, muy buenas noches, muchas gracias Jessica por la presentación, gracias a la fiesta del libro y la cultura, este espacio del colombiano, a la Secretaría de Cultura por abrir un espacio tan importante para compartir esta línea de una estrategia de fomento que el sector tiene desde la Alcaldía de Medellín y la Secretaría hace 15 años, de poder fomentar y entregar recursos y posibilidades para quienes estamos en el sector de la cultura, en este caso en el sector de la música, podamos materializar todas las ideas. Este año ellos quisieron lanzar un espacio de gestión del conocimiento llamado Diálogos 4 Creo, hace unos meses me animé a presentarme, nutrida pues por distintas reflexiones, no solamente pues como gestora cultural, música y actual estudiante de maestría en gestión cultural y toda la experiencia como fundadora y directora de la Corporación Revista Música y la Unión del Sector de la Música y me animo a presentar esa ponencia. A principios de este año pienso hacer un... en abril decidí inaugurar un nuevo modelo de trabajo con la Unión del Sector de la Música que es un proceso asociativo que ya lleva 11 años, en los que están de manera muy activa mi colega Carlos Andrés Zapata y Nicolás Ortiz y reflexionamos mucho alrededor de todos estos temas y cuando me dan la noticia reciente de que voy a estar acá compartiendo pues los invito a los dos que han estado tan activos en las reflexiones, pensándonos el sector, conceptualizándolo, definiendo límites con el único propósito de generar mucha más equidad, en el acceso, de ser mucho más precisos. Esta ponencia en específico trata de invitar a pensar el sector de la música, cuando hablamos del sector hablamos de toda la cadena productiva desde el creador hasta el público a partir de tres categorías de mercado, las cuales pues nos apegamos un poco a términos que son conocidos desde hace muchas décadas, el mainstream o corriente dominante, el middle stream que es corriente media y el no mainstream que es corriente eterna. Entonces la dinámica es, pues yo invito tanto a Nicolás como a Carlos a hacer como un juego de preguntas, de desafíos, de todas estas reflexiones para que profundicemos más allá pues de hacer una ponencia, poder conversar entre nosotros y obviamente abrir el espacio para que ustedes también compartan sus preguntas, sus reflexiones y vamos construyendo juntos una manera más plural de existir en la música en nuestras ciudades. Entonces adelante Carlos y Nicolás. Muchas gracias Sara por la invitación, al colombiano también por el espacio, muy contentos y complacidos de estar aquí con estos colegas y este maravilloso público que nos acompaña y bueno nosotros antes que nada creo que Nicolás estaría de acuerdo conmigo, antes de ser docentes, antes de ser investigadores, sectores culturales somos principalmente músicos, particularmente creemos en la música como un proyecto de vida, lideramos unos proyectos musicales, Nicolás con Iyari y mi persona con Ato Grande y bueno, en esa ruta de gestión, en esa cantidad de preguntas que suscita la experiencia alrededor de la gestión de un proyecto musical, pues también nos empezamos a convocar y empezamos a darnos cuenta que hay muchas situaciones que nos convocan a preguntarnos justamente por eso que nos está invitando a reflexionar Sara, el mercadeo de la música, ese contexto en el que nuestros proyectos y otros miles de proyectos que hay en la ciudad están inmersos en unas necesidades, en unas realidades que se presentan a la hora de gestionar un proyecto musical. Sara hoy nos va a presentar una propuesta justamente que está asociada a la mercantilización o digamos al mercadeo de la música y a unas categorías que creo yo que son una propuesta de alguna manera irreverente porque es algo que particularmente no he escuchado digamos en todo ese ejercicio que tienen muchos en preguntarse por el mercadeo de las músicas, el sector de la música tiene distintos contextos para hacer su uso, para hacer su divulgación, para hacer su circulación y bueno yo quería preguntarle a Sara cuáles son esas características, por qué tres características del sector para mercadear la música, por qué mainstream, por qué middle stream, por qué músicas alternas, a que en dónde se originan digamos esos conceptos principalmente. Bueno, es tratar de apegarse un poco y acotarse a partir de un concepto tan posicionado como el mainstream y alejarnos un poco de la imprecisión cuando se habla de músicas comerciales o músicas masivas, porque desde el ejercicio como periodista, como fundadora de la Corporación Revista Música, al estar presente en los distintos lobbies de los conciertos de la ciudad durante 18 años, era observar la posibilidad o la curiosidad que el público tenía y el deseo que el público tenía de conectarse con esas músicas que también se han llamado de nicho, me hacía pensar y me hacía decir como, es que el problema no es estético, el problema, lo que tenemos que resolver aquí es cuáles deberían ser las estrategias para hacer esa conexión entre audiencias y ofertas. Entonces, en toda esa reflexión, la propuesta parte de entender tres corrientes, hacer un poco también la metáfora del gran océano, en donde vemos una corriente dominante que no precisamente tiene la mayor diversidad, pero es tan importante como una corriente media a la que hay que llegar haciendo un poco más de esfuerzo, aquí traemos también la reflexión de ese consumidor consciente, de ese lector que cambia el canal, que decide que ver, y una corriente alterna que hay que posear un poco más y que está poseedora de la mayor diversidad. Entonces, es la invitación a no satanizar los deseos comerciales, porque finalmente la palabra comercial es esa salud que puede existir entre la oferta y la demanda. Esto que está sucediendo acá en la fiesta del libro, tener tanta gente, podemos decir que es un fenómeno comercial, porque hay un equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, la invitación, un poco en esa reflexión, es a no satanizar, porque a todos, la salud de una ciudad, la salud de un territorio, es esa posibilidad de encontrarse en la pluralidad, de entender que pueden existir varios relatos. Un poco por ahí. Nicolás, tu pregunta. Hola, hola. Sí, bueno, vamos avanzando y tratando. Son tantas cosas que a veces es difícil, ¿no? Yo creo que también ustedes tienen como varias cosas, igual que nosotros, ¿no? Estamos hablando de una expresión de la cultura, como la música, que es tal vez la más genuina, ¿no? Para relatar un territorio, una historia, un contexto, ¿cierto? Y casi toda la mirada de las expresiones artísticas o las explicaciones de los fenómenos artísticos han sido a través de una mirada de comunesistas, ¿no? Y de alguna manera esta categoría, o estas tres categorías, que podrían ser más, incluso, si pusiéramos en el filo, nos ponen más, nos ponen otra mirada más allá de la económica, ¿no? Y de alguna manera, y por ahí va la pregunta, son unas cosas que ya se inscribieron en la legislación colombiana. Yo no soy colombiano, pero he leído la legislación colombiana y el artículo 70 de la Constitución y el número 2 del artículo 1 de la Ley General de Cultura, habla de que la cultura es, y las artes en ella, ¿no? Son el fundamento de la nación. O sea, no hay Colombia sin música, básicamente. Para resumirlo, ¿cierto? No existe Colombia sin la cultura, ¿no? En ese sentido, lo más importante en la Constitución colombiana es la cultura, porque de ahí parte todo, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas tres categorías, particularmente? ¿Por qué separarlas, como decía? Pero más allá de eso, ¿cuáles son las características de esas tres categorías? Las más particulares, por lo menos. Yo creo que para hablar de las características voy a tocar un tema y es el para qué. O sea, para que nos sirva entender este sector en tres categorías. Sobre todo, para poder diseñar estrategias mucho más adecuadas a partir de las corrientes y no generar referenzaciones inadecuadas. O sea, si entendemos que hay unos fenómenos y unas expresiones musicales pertenecientes a las corrientes alternas, no vamos a referenciar a un artista necesariamente que pertenezca a la corriente principal. Vamos a hablar de una de las características más importantes es que la corriente dominante tiene menos diversidad, ¿sí? Tiene mucho más alcance en general, de manera natural logra un equilibrio entre la oferta y la demanda y en ese sentido no necesita del Estado. Y eso ya es especulación, pero también lo hemos investigado un poco. Generalmente, tienen práctica desleal. Lo que llamamos en el sector payola, que viene del inglés pay all, pagar para sonar. El mainstream en general, no nos podemos atrever a decir que es todo, pero pagan para sonar, incluso pagan para ser premiados, pagan para estar, para ser recomendados. Una de las reflexiones que hacíamos… Uno podría decir, para qué pena que me pegue aquí, Sara, pero podríamos decirle a las personas que cuando hay una audiencia o cuando estamos escuchando música de manera desprevenida muchas veces, en muchas situaciones, no sabemos que lo que estamos escuchando entonces es un comercial. Exacto. Y que en el periodismo se habla tranquilamente como un infomercial. Y uno de los pedidos que hacemos, que deberíamos poder llegar hasta allá, es que todo lo que suene, que sea pagado, se diga. La siguiente tema que sonará durante seis meses, las próximas doce horas, es publicidad musical pagada. Entonces, una de esas conciencias que uno debería tener, incluso desde el diseño de políticas públicas o como músico, entender que pertenecer al mainstream casi siempre estarías casi que obligado a pagar para poder sonar. Y eso es trascendental. Y en ese sentido, claro, empieza a jugar todo un tema de fenomenología de masas. Ellos saben que en dos meses, si suenan seis veces diarias, logran un posicionamiento. Como decía Totó la Momposina en el décimo congreso del Ministerio de Cultura, decía, es que si algo, era la época que estaba pegado a ese tema, me gusta, me gusta, me gusta, decía, si a ti te lo ponen tantas veces, pues te termina gustando. Y eso en términos de economía se llama generación de preferencias. Entonces, esa categoría principal tiene muchas más posibilidades de generar preferencias y por lo tanto no necesitaría el Estado. Las otras dos corrientes, la corriente media, y eso yo he hecho algunas reflexiones que tienen un poco que ver con los fenómenos de las clases, de la situacionalidad de clases, del acceso al capital, esa corriente media logra desarrollar una audiencia, todavía necesita del Estado, pero ha logrado instalar preferencias en sus audiencias, es decir, logran convocar y tener equilibrio en la oferta y la demanda. Tiene una dosis importante, pluralidad y diversidad, y la corriente alterna tiene todavía mucha debilidad en su gestión de audiencias, pero tendría toda la posibilidad y necesita urgentemente del Estado. Entonces ahí, por eso lo conecto con el para qué, porque creo que no es como un capricho teórico, sino que es poder responder a ver, el Estado no debería estar invirtiendo recursos en artistas mainstream, desde mi punto de vista, no los necesita. Necesitamos, para garantizar ese país plurielmico y cultural, entender esas categorías alternas y enfocar allí la generación de preferencias. Podríamos entonces, para ir como recapitulando un poquito, esas tres categorías, que la mainstream básicamente es autosuficiente, tiene un músculo financiero que lo sostiene, pero las otras dos categorías requieren del Estado para su sostenimiento, para su equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿cierto? No para siempre, podría ser desarrollable, cada vez podría necesitar menos del Estado, pero si el Estado sabe eso y la empresa privada sabe eso, pues los puede ir, pueden generar autonomía poco a poco. Pero como las ofertas de las corrientes alternas se tratan como mainstream, entonces se asume que pueden solos, ¿cierto? o posee, genera este fenómeno de sistema de justificación hermético que se le dice al músico, a ver, a que o grande y ya, y es que te falta sonar más, te falta ser un... Para las payolas, ¿será que necesitamos pagar payolas? No necesitas pagar payolas. En ese sentido, para entender un fenómeno complejo y sistémico, no podemos fijarnos en las excepciones, ¿no? Que muchas veces lo que pasa, el Circo del Sol y el Balvin se ponen como referente para todo, ¿no? Pero resulta que son excepciones, ¿no? Incluso de una categoría, ellos mismos son excepciones de esa categoría. Y para la otra, pues, ni hablar, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es tu opinión de todos estos procesos de capacitación, formación, entre comillas, ¿no? Porque implica como que de formado o de formado, ¿no? Que se vienen impulsando hace mucho tiempo después de la implementación de la economía de la... Bueno, de antes, pero con la implementación de la economía de la... jamás aún, ¿no? Como estos procesos de marketing, de emprendimiento, que yo, pues, desde el punto de vista, tiene esa lógica mainstream, ¿no? Aunque estén operando en propuestas no mainstream o... Categorías alternas. Lo pongo en inglés, para que no, para que se van a universalizar un poco, pero... ¿Qué son esos procesos de desarrollo o de inmersión o de capacitación que se hacen? Pues, que están aquí levantando una pieza, ¿no? Pues, pues, de verdad somos bastante críticos y lo hemos discutido un poco desde la... desde la gremiación, porque lo que creeríamos que podría abrir un camino mucho más eficiente en esa... en esa existencia saludable de las ofertas pertenecientes a corrientes alternas serían proyectos que generen preferencias. Pero, claro, acá hay una... una desincronía muy grande, porque los somos... necesitamos del Estado, ¿sí? Necesitamos de esos recursos públicos para generar preferencias, pero las velocidades, las lógicas administrativas se quedan cortas y no trabajan en el ritmo del proceso, trabajan en el ritmo del producto. Entonces, terminan diciéndote, bueno, pero yo ya te ganaste una beca este año. O sea, ¿qué más quieres? Ya te dimos mucho. Pero, a ver, no tenemos ni cómo sonar en radio porque hay prácticas ya de la competencia. Spotify, miren el fenómeno de las tiendas de streaming. O sea, para ganar un centavo de los dólares necesitas sonar mil veces. Toda la intermediación que hay para llegar allá. Pero, ¿cuál es la percepción del valor del público? La percepción del valor por parte del público, incluso por parte de nuestros gobernantes, no, pues que ya estás en esportiva y seguramente te estás enriqueciendo por ahí. Entonces, esa homogenización del sector, esa confusión de que todo lo creativo es cultural, esa pérdida de la dimensión simbólica, se hace que se diseñen o se crean, como aquí quiero recordar a mi profesor de economía, a Luis Fernando Aguado, que él decía, no todas las camisas necesitan a todo el mundo. Entonces, un poco es decir, acá hay unos para estas, otros para estas, y vamos a diseñar en corrientes específicas. ¿Qué trabajaríamos nosotros desde las corrientes alternas? Pensar en proyectos, por ejemplo, que ahora lo podemos compartir, como ese proyecto del plan de reactivación, que está básicamente enfocado a generar, a instalar capital de consumo cultural, que no sucede con un concierto, sucede por lo menos con cuatro años de conciertos seguidos. ¿Sí? No sucede con una beca, sucede con una instalación permanente. Yo vuelvo y pongo el ejemplo de la fiesta del libro. El primer año de la fiesta del libro, esto no tenía ni la mitad de las personas que están llegando en esta fiesta número 12, después de una pandemia incluso, ¿cierto? Entonces, ese tema del proceso de instalación de preferencias haría, por supuesto, cambiar todo el diseño, y casi que el diseño de formación se enfocaría cómo gestiono mis audiencias, cómo gestiono, las reconozco, porque además ahí también hay un fenómeno bonito. Nos hemos encontrado en que los consumidores de las músicas, de las corrientes medias y corrientes alternas son lo que llaman los omnívoros culturales, o sea, se comparten, son comunidades que comparten consumo. No sé, Carlos. Hay una, me hiciste acordar, y alguna vez cuando Carlos Vives lo quisieron relanzar, yo esta historia siempre la cuento entre los amigos, cuando a Carlos Vives lo quisieron relanzar como artista después de muchos años de estar fuera de la escena nacional, mucha de su publicidad estuvo centrada a todo el tema de Corazón Profundo, el éxito le compró su producción discográfica, Corazón Profundo, el día del concierto, Corazón Profundo, la escenografía, un gran corazón, todo asociado a un concepto estético que ya como artista lo estaban, digamos, diseñando en toda esa estrategia de marketing, y resulta que el éxito de todo ese montaje y de todo ese producto discográfico no fue la canción Corazón Profundo, fue una canción Quiero casarme contigo, ¿cierto? ¿Cómo explicar que todo ese músculo financiero que le invierten a un artista apuntándolo a relanzar en un contexto del mainstream, cómo explicar que la audiencia haya decidido, digamos, que su consumo haya sido otro y no justamente lo que las estrategias de mercadeo estaban apuntando? ¿Cómo explicar que finalmente, o por lo menos creo yo, que la audiencia sí tiene capacidad de decisión en unos casos y en otros, definitivamente sí es manipulado, pero cómo la audiencia decide por esos productos que salen al mercado y la desechan o la eligen? Yo quiero acá citar a una economista holandesa que se llama Ruth Toews, después del EPDO, porque es muy interesante que le gustan este tipo de cosas y ella le dice, en definitiva, el mejor juez es el consumidor, y eso es interesante porque también nos genera un montón de reflexiones en esa idea un poco colonialista de, es que usted necesita este tipo de cultura, es que esta es la cultura que usted necesita, entonces casi que usted tiene que poner al ruedo ese producto, poner al ruedo esa canción, poner al ruedo ese bien o ese servicio y dependiendo de esa instalación, de esa situacionalidad del público, eligen o no, o sea, eso no siempre lo van a poder predecir, conozco de artistas pertenecientes a estas corrientes dominantes o mainstream que como tú dices, hicieron grandes inversiones, no lograron instalar, pero por otro lado… Es decir, tener dinero no siempre es garantía del éxito. No siempre es garantía, incluso, y se lo digo también mucho a los estudiantes, la mayor garantía de una conexión con tu audiencia es tu conexión con tu origen, y tu conexión con toda tu multidimensionalidad, de lo que eres, tu contexto, eso es lo que te va a garantizar rápido o a largo plazo una comunidad conectada. Yo le hago la pregunta a Sara, porque también hay unos supuestos que subyacen en un contexto académico y periodístico, donde muchas veces afirmamos olímpicamente, no es que la música comercial es la que está en cierto contexto, ¿cierto? Pero finalmente, creo yo que si hay audiencias que tienen la capacidad de decisión, para. Si uno hiciera el ejercicio de mover el dial en la radio, pues obviamente vamos a encontrar unas emisoras que están respaldadas por grandes cadenas de radiodifusión, Caracol, RCN, pero también hay una cantidad de emisoras que están en el ejercicio de transmitir y divulgar esas músicas que están en esas otras lógicas creativas, las músicas no mainstream. Y nosotros como público, creería yo, también tenemos la capacidad de decidir por esas emisoras. La audiencia también tiene esa capacidad de decidir para, pero ¿qué pasa a veces en esos otros contextos que esa música no es, entre comillas, conocida? Lo que pasa, y ahí pues podemos volver a citar a Gordió y el tema del fenómeno del gusto, ¿cierto? Es que cuando tú consumes arte no estás consumiendo o consumes música, estás consumiendo una manera de ser o una posibilidad de pertenecer. Entonces también la valentía de decidir por algo que no se escucha tanto requiere casi que tener un nicho o una comunidad que te permita con quien compartir y decir, yo escucho la emisora de la Universidad Nacional a las 11 de la noche, el especial del metal de Medellín, ¿cierto? Entonces creo que también tiene que ver con ese fenómeno de por qué el arte no es un bien, no es un bien final, ¿cierto? Como dicen los economistas, el arte es un bien diferente que también está conectado directamente con un estilo de vida, con una posibilidad de pertenecer, con una posibilidad de que el otro pueda decir lo que no soy capaz de decir. Y acá también viene esa otra discusión que no necesariamente es moralmente superior que pertenece a la corriente dominante o el que pertenece a la corriente alterna. El sentido social del gusto. El sentido social del gusto. Exacto. Bueno, resta tantas cosas. Pero yo sé que de esas tantas cosas todo viene desde hace 11 años, incluso más, ¿no? Todas tus reflexiones, que nosotros no hemos pegado de eso también, ¿cierto? Y dentro de esas reflexiones surge en un momento de la USM, Unión de la ley que también tiene esta categoría como eje central de la ley, ¿no? Le podríamos contar a la gente, compartir en qué consiste esa ley y cómo estas tres categorías son fundamentos de esa ley, ¿no?